ok este es el vídeo número 401 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior calculamos el tiempo transcurrido para así calcular obtener el total a pagar hasta la fecha tomamos la fecha de entrada al parqueadero de la tarifa conocemos el nombre y el costo el tiempo transcurrido en minutos lo multiplicamos por el costo de tarifa las horas transcurridas las multiplicamos por el valor de la tarifa cuando se trata por ejemplo en este caso de horas 10 días se obtiene el tiempo transcurrido en días y se hace el producto correspondiente necesitamos ahora por medio de la librería dinero punto js formatear ese valor visto entonces voy a tomar está esta columna la de total me voy a echar y pit y pego ahí esa imagen y le digo lo siguiente me gustaría formatear los valores de esa columna en formato dinero utilizando la librería dinero punto jota es el separador de millares debe ser el punto no se debe omitir se debe o me omitir enteramente la parte decimal se debe truncar listo ahí va esperemos que nos dé el valor mientras tanto debemos incluir la librería podemos ir a cdn js puntocom entramos a esta página busquemos por dinero punto j s la librería ahí se abre utilicemos la versión minificada la vamos a descargar aquí está y guardamos ese archivo me voy a ir hasta el proyecto en la carpeta templates static vendor vamos a utilizar esta carpeta aquí el dinero j s copio la ruta al portapapeles la pegó aquí y en esta ubicación guardamos el archivo dinero punto j s ahí está listo descarga de la ley de la librería dinero punto j s ahora en la plantilla base voy a duplicar esto aquí y decimos dinero j s y decimos dinero j s dinero dinero punto min punto j s escribamos como mensaje de commit inclusión de la librería dinero punto j s en el en la plantilla base del proyecto vayamos ahora cerremos esto esto también nos ubicamos aquí ok nos dan esta función voy a copiarla al portapapeles nos dirigimos aquí a parqueos tengo esa función ahí vale quitemos esto ya está y aquí pasamos por matear dinero y pasamos como argumento total guardamos nos vamos a la página control r seleccionamos la serie vaya hay un error dinero is not defined entonces aquí control s que más será necesario hacer para incorporar la librería la librería si está la la librería si está la está incluyendo vaya ahí se detiene dinero is not defined aquí que más será necesario hacer para incorporar la librería que más será necesario hacer para incorporar la librería en un en un proyecto html básico y yo quiero usar la librería en un en un proyecto html básico esperemos ahí esperemos ahí esa es la incorporación de la librería dinero punto dinero será que cambia a ver así verifiquemos verifiquemos a ver si funciona nuevamente se genera el error porque no quiere incorporar haré lo siguiente voy a copiar es esta vr esta inclusión de la librería haré lo siguiente además control chip r vuelve a aparecer el error envase así no vamos a dar la etiqueta Nos vamos al código Pegamos aquí Sigue sin funcionar ¿Qué pasará? Quiero volver a la documentación de la librería Ok, o sea que habría que decirle esto Ok Otra vez No No funciona Se supone que con esto se está incorporando la librería A ver A ver, a ver El problema es cuando llegas hasta este punto Ejemplo de la librería Librería dinero Js Parece que hay otra librería para hacer esto Formatear dinero en javascript No Dinero punto js Coloquemosla acá Porque en la documentación básicamente nos dice que utilicemos esta expresión Voy a copiar esto Me voy al código Esto lo voy a dejar comentado Control-K Control-C Return Aquí el Amount es Valor Vamos a ver si con esto funciona Yo más probaré Yo más probaré en integer O sea que aquí habría que decirle Que convierta a entero Hagamos lo siguiente Y tratemos ese valor como un número entero Y yo creo que sería más fácil Hacer lo siguiente Quitemos este código Control-K Control-K Control-U Ok Quitamos esto Aquí sería dinero Únicamente ya está Vale Este es el dinero objeto Y Ya a ver Probemos ahora sí Control-R Seleccionamos la sede Dinero to format Esta función no existe Ahí deberíamos decirle únicamente Dinero objeto Punto y coma Seleccionamos la sede Y creo que está Ahí Object Object ¿Cómo lo convertimos ahí? No Después de que se formatea ¿Cómo debe ir? Subtract Steel Necesitamos imprimirlo To format Ok Entonces Aquí To format A ver si con esto es suficiente Este Currency code Is required With currency style Setlocale Entonces Tendríamos que decirle acá Punto setlocale To format Yo sé que estamos más cerca A la solución Otra vez No necesitamos agregar nada To format Bueno Ahí ¿Cómo queda? No Quiere funcionar Me indica Currency code Is required Copio ese mensaje Lo voy a pasar aquí A chat GPT Pero creo que esto Esto ya lo habíamos intentado hacer Si no estoy mal Llamar esta función De esta manera Así To format Is not a function Le voy a mandar este error Lo pego aquí nuevamente Parece que el método Parece que el método To format No está disponible En la versión De dinero Punto JS Que estás utilizando Vamos a ajustar La implementación Para que utilice Utilice el método To json Listo Otra vez Parece que ya Pero esto no se debería Bueno Aquí es por minutos Ok Agreguemosle Millón Ese sería el texto Porque aquí no aparece La moneda Porque lo más fácil Sería colocarle El símbolo Así De esta manera Y cerramos Ahí Se mostraría De esta forma Listo Ok Vale Entonces Continuaremos En el siguiente Video Vale Hasta la próxima Voy a subir Estos cambios Al repositorio Que diga Aquí Formatear El texto Numérico Como un valor Monetario Or Incluso El texto